Bueno, esta segunda edición del Buen Fin es un Buen Fin 2012, bueno, viene a contribuir a esta reactivación económica que ha llevado nuestra ciudad en los últimos meses y estamos muy confiados en que tendrá muchos mejores resultados que el año pasado, debido a que, bueno, el año pasado se tuvieron buenos resultados y aparte la gente ya, los comerciantes se prepararon para este proyecto 2012. Entonces, aparte de todos los avances que se han tenido en materia de competitividad del comercio organizado de nuestra ciudad, en el sentido de las normas no arancelarias, la desregularización de las normas no arancelarias, la apertura al producto chino y, bueno, otros muchos factores que sentimos que el comercio organizado de nuestra ciudad está más preparado para enfrentar este Buen Fin 2012 con México. ¿Cuántos negocios hay hasta ahorita que van a participar? Hasta ahorita tenemos 250 ya registrados ante la Cámara Nacional de Comercio con su carta de compromiso, a los cuales, bueno, nosotros estamos avalando con sus descuentos, pero bueno, esto no limita a que todos los comercios de la ciudad tengan la posibilidad de dar mejores ofertas y, pues, definir al Buen Fin como el fin de semana más barato del año. Gracias.